Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Cuanto te quise y te quiero Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Hola mi amor ¿Cómo estás? Hoy en la noche voy a hacer una reunión Para que nos veamos En un rato te llegamos, ¿sí? Tengo mucha ganas de ver el día Te veo en la noche entonces No, aquí nos vemos pues Te amo Yo también te amo ¿Qué le pasa? No sé, te estás loca Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Para dejarte bien claro ¿Qué fue lo que pasó? La noche en que me dejaste Me pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga Ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo ¿Qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Una no es ninguna Una no es ninguna Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Botella tras botella ando tomando Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo En todas mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen, güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros, yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando bebida Me siento triste, ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido, querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella Estoy hablando como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Paz Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Toda es mía Toda es mía Adios amor Me voy de ti y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adios amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer, como me duele perderte Me resignaré a olvidarte, porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar, cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer, como me duele perderte Me resignaré a olvidarte, porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Hola mi amor, ¿cómo estás? Oye, en la noche voy a hacer una reunión para que nos veamos En un rato te llevamos, ¿sí? Tengo mucha ganadería Te veo en la noche entonces Nada, aquí nos vemos pues, te amo Yo también te amo ¿Qué le pasa? No sé, te estás loca Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que en tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro Que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro Que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Botella tras botella ando tomando Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella, de ella No más hablo en todas mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen, güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros, yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando bebida Me siento triste, ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental Yo me pongo siempre Me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella Estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo debo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo siempre Me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Paz Y hasta te escribí un CD 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me dicen güey ya la tienes que superar. Pero yo no puedo. Yo no puedo. Me agarra la de preseguido y hasta te escribí un CD. Y si amas a alguien, no la dejes ir. Para que no tengas que dedicarle una canción como esta. Paz.